¡Ah! ¿Dónde estás? Lo que tengo en la cabeza puede hacer los ciudadanos a todos, ¿no? Sí. ¿Y tú sabes cómo sacarlo, verdad? Sí. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Bien, escúchame con atención. El Ejido Armería. ¡Listo! ¡Enciéndeme! ¡Eso es! Crowe, deshazte de esas dos. Será un placer, jefe. Un placer. Voy por ti, Boykid. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, nena. Juguemos. Por favor, voy a ser muy gentil, te lo prometo. Ven acá. Suéltame. ¿Lastimó a la niña? Entonces ven acá. ¡Adiós! ¡Themoi! ¡Cajón, mierda! ¡Mierda, puta! ¡Van a salir que tendrán que avanzarme! ¡Mierda, puta! ¡Tengo un plan!